Y en el barrio se respira el hielo Se ha realizado un pacto de muñajos La gente cuenta de ese lugar Los perros aúllos sin poderlos callar Como avisando que hay algo extraño Que hay algo malo, está por llegar Los gatos huyen al ver a Satán Vestido de negro con pies de animal Guernos y bigotes y cola larga Trae en su manga una semana Busca en sus clientes, entre la gente Cuando los tiene, les dice de frente Soy el diablo y vengo por ti Tú me buscaste cuando no eras feliz Con tus problemas te querías morir Tú renunciaste al cielo por mí Pedí placeres, vino y mujeres Ahora tu alma me pertenece ¡Echale rae! ¡Echale rae! Soy el diablo y vengo por ti Tú me buscaste cuando no eras feliz Tú me buscaste cuando no eras feliz Con tus problemas te querías morir Tú renunciaste al cielo por mí Te di placeres, vino y mujeres Ahora tu alma me pertenece Ahora tu alma me pertenece Te di riquezas, drogas y fiestas Llegó la hora de cobrarte la cuenta Al diablo nunca me pertenece Al diablo nunca lo vas a engañar Soy el diablo Soy el diablo Soy el diablo